wow tenía muchísimo tiempo que no veía el aeropuerto internacional de miami así de solo y sabes por qué prácticamente somos los únicos porque según mi reloj son aproximadamente 20 minutos para las 7 de la mañana y es que llegamos tan temprano porque vamos a vivir una experiencia de primera de lujo muy emocionante estamos a punto de conocer un nuevo país en este canal de youtube estamos a punto de abordar un vuelo hacia la ciudad de panamá un vuelo que como según lo dice este ticket de avión estamos a punto de abordar con copa airlines en la primera clase mucho gusto si por casualidad no me conoces yo soy oscar alejandro estoy muy 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 emocionado porque juntos vamos a conocer por primera vez un nuevo país en una experiencia de primera mi primera vez en panamá no podía ser de una mejor manera porque antes de abordar recargamos baterías en el vip launch de star alliance al que puedes tener acceso si viajas en la primera clase de cualquiera de las aerolíneas del grupo incluyendo copa airlines en miami lleva el nombre de turkish y es un lugar alucinante aquella mañana eran las 6 y 30 y ni siquiera había amanecido así que tenía el launch casi para mí solo todo lo que ves lo puedes pedir sin límites dulces frutas croissants jugo café inclusive hasta champán para ver el menú de desayuno lo pides a través del código qr y en pocos minutos lo tienes en tu mesa yo estoy muy emocionado por muchísimas razones primero porque esto está definitivamente de lujo fíjate cómo está amaneciendo tengo esta increíble vista del aeropuerto de miami y mira mira lo que me están trayendo acá pues ya después de haber pedido todo eso a través del código qr en tan sólo cinco minutos ya tengo acá unos huevitos revueltos que se ven divinos uff tú sabes que amo el café y me han traído esta tostadita de pan con queso crema que se ve espectacular yo me siento sumamente afortunado porque la área vip en esta oportunidad en este día está prácticamente vacía y tengo prácticamente esto para mí solo con esta increíble vista de los aviones uff qué mejor manera de comenzar el día esa mañana teníamos que abordar a las 7 y 19 minutos así que apenas terminé mi desayuno me fui a la terminal jota que es la más moderna del aeropuerto de miami y justo en la puerta j 14 ya estábamos preparados para disfrutar del prefer access que te permite entrar de primero buenos días qué tal muchas gracias cosas que pasan gracias buenos días guau nuestro pasaporte en mano tenemos ya nuestro boarding pass y qué bonito está amaneciendo esta mañana acá en el sur de la florida y ahí está este pajarito que ya está listo con ese amanecer increíble y bueno ya estamos a punto de abordar y fue así como a la hora prevista nuestro boeing 7 37 800 de copa comenzó a taxear por las pistas de rodaje y tuvimos un despegue perfecto en esa mañana soleada en el sur de la florida pudiendo disfrutar de una vista maravillosa de la ciudad de miami el avión cruzó rápidamente hacia el sur y tuvimos una inusual pero maravillosa vista de todo el aeropuerto y gracias a la ubicación de mi asiento tuvimos una vista en primera fila del downtown de coral gables cuando el avión llegó a su altitud crucero a los pocos minutos uno de los tripulantes de cabina me ofreció las opciones de desayuno que estaban ofreciendo y en tan solo instantes me estaba llegando lo que pedí jugo de manzana un bagel de salmón queso fresco y una ensalada de frutas que estaba deliciosa viajar en la primera clase de copa es una experiencia que todos debemos cumplir algún día sus asientos son muy grandes y súper cómodos perfectos para echarte y descansar mientras disfrutas de la vista además el espacio que tienes entre cada fila es súper espacioso al punto que puedes extender todas tus piernas y te sientes como un rey mientras dura el vuelo tienes la opción de disfrutar del entretenimiento a bordo que se llama copa show pass en el que sólo tienes que conectarte a la red wifi del avión y de inmediato tendrás acceso a películas programas de televisión y mucha música si eres fanático de revisar por dónde va el vuelo puedes meterte en el mapa para que tengas la ubicación exacta de por dónde vas y sabrás cuánto te vas a tardar para llegar el vuelo hasta ciudad de panamá duró aproximadamente tres horas y en un abrir y cerrar de ojos cuando menos lo piensas ya estás en territorio panameño el avión antes de aterrizar se aproxima por el sur y puedes tener una vista al mismo tiempo del aeropuerto de tucumén y de los impresionantes edificios de la capital en su aproximación el vuelo se adentra un poco en el océano pacífico y puedes apreciar las decenas de barcos que están esperando su turno para cruzar por el canal de panamá rumbo hacia el océano atlántico cuando el avión hace una vuelta no la vista es aún mucho más impresionante ese extremo de tierra que se desprende del continente es amador un lugar que tienes que ir para tomarte las mejores fotos justo detrás se encuentra el puente de las américas e inmediatamente puedes ver las famosas exclusas de miraflores justo al ladito está el casco viejo de la ciudad bordeado por la cinta costera una avenida construida sobre el mar y que parece cuidar a la zona más antigua de la ciudad e inmediatamente te deleitarás visualmente con el skyline de todos los edificios que le han dado el apodo a esta metrópolis como la dubai de latinoamérica muchísimas gracias amigo bueno voy a ser el primero en desembarcar y oficialmente estamos en tierras panameñas que emoción guau hola muchísimas gracias a la orden hoy hoy es la primera vez acá en mi canal de youtube que oficialmente me dicen como óscar pérez tú me conoces como gero alejandro gracias guau nunca me habían recibido en la puerta del avión como tu nombre jennifer jennifer que gusto conocerte así nos dan la bienvenida a este hermoso país por si no lo sabías el aeropuerto internacional de tocumen es la sede de copa airlines y es el hub internacional de esta increíble aerolínea donde tú puedes hacer conexiones para todas partes del mundo mira ahí están todas las pantallas a los destinos donde copa hace escala pero nosotros vamos a hacer migración en este momento ahora jenny vamos a pasar el punto de seguridad de migración para darte la bienvenida formalmente a mi panamá ha venido para la primera vez en tu país cuando vayas a viajar por copa airlines a cualquiera de sus decenas de destinos en toda américa ahora puedes hacer un stop over sin costo adicional en panamá qué significa un stop over que sin ningún costo adicional bien sea en la ida o en la vuelta de tu vuelo puedes hacer una parada en el país sin que tengas que pagar nada más cuando vayas a comprar tu boleto en la página web indicas que quieres hacer el stop over y el sistema automáticamente configura tu boleto para que esta parada te salga completamente gratis a la hora de comprar tu boleto bueno después de esa puerta oficialmente podemos decir que ya hicimos migración y aduanas en panamá aquí me está ayudando ella gentilmente me están una bienvenida maravillosa muchas gracias eso los servicios de taxi para si tú necesitas tener ahí lo tienes directamente pero nosotros ya no están esperando un transporte especial no tenemos el transporte reservado en la parte posterior del aeropuerto a mira un segundo después aquí creo que ese es mi nombre mis dos iniciales qué tal como su nombre hola luis mucho gusto luis encantado de conocerte bienvenido a panamá gracias el aeropuerto internacional de tocumen está aproximadamente 20 minutos en carro hasta el corazón de la capital así que para llegar tienes todas las opciones puedes pedir un taxi un uber rentar un vehículo inclusive en los próximos meses ya están por inaugurar la conexión con el metro el corredor como le llaman a esta vía es muy tranquilo hay poco tráfico y ten en cuenta que si vas en tu propio carro el viaje cuesta 1.25 dólares a medida que te vas acercando a la ciudad los grandes edificios se hacen notar a la izquierda tienes una zona nueva que se llama costa del este y definitivamente la gran entrada a esta metrópolis la tienes cuando vas atravesando el tramo marítimo del corredor y frente a ti esa impresionante pared de rascacielos que oficialmente te dan la bienvenida bueno y vamos a comenzar nuestro recorrido por este increíble país por un lugar que seguramente no conocías quiero darte la bienvenida a las ruinas de panamá la vieja como eso que panamá la vieja será que existe una joven y una vieja pues déjame decirte una historia bastante particular cuando los españoles fundan esta ciudad en 1519 la hacen justamente en estos terrenos que hoy en día son ruinas ruinas de una ciudad que vivió desde 1519 hasta 1671 cuando en ese entonces te suena el nombre del capitán morgan el capitán morgan destruyó por completo esto que fue el primer asentamiento panameño en la costa del pacífico así que este recorrido ha comenzado muy interesante y vamos a descubrir que nos tienen estas ruinas de lo que fue el primer asentamiento en este país las ruinas de panamá la vieja quedan hoy en día dentro de la propia ciudad la entrada para adultos nacionales es de 5 dólares y los extranjeros pagan 10 comenzar por aquí tu recorrido por el país es sin duda alguna algo que te recomiendo hacer porque comprenderás muchas cosas sobre el pasado de esta nación cuando los conquistadores españoles llegaron aquí estas fueron las primeras casas iglesias y hospitales del primer asentamiento panameño pero fue hasta un despiadado ataque del capitán morgan y sus secuaces que buscando robarlo todo incendiaron la ciudad y la dejaron en las ruinas cuando el reconocido pirata no tuvo más nada que llevarse huyó de esta pequeña ciudad y los habitantes de ese entonces decidieron fundar una nueva donde hoy en día queda lo que se conoce como el casco histórico los habitantes de aquel entonces utilizaron gran parte de los bloques y los restos de esa ciudad destruida para construir la nueva y dejaron en el abandono estas ruinas que aún permanecen aquí después de caminar algunos minutos desde donde entras y puedes dejar tu vehículo hemos llegado a la plaza mayor de esa panamá la vieja bueno como te puedes imaginar esa gran torre que se encuentra a nuestras espaldas es lo que queda de esa iglesia de la catedral de esa panamá la vieja sin embargo como te puedes imaginar todo esto era la plaza mayor acá se encontraban según nos están diciendo nuestros amigos de turismo panamá que se encontraban las casas de las personas más adineradas de todo ese pueblo sin embargo justamente allá al frente se encontraban todo lo que en las oficinas del gobierno de aquel entonces pero si te estás dando cuenta allá hay unas escaleras donde podemos subir y me imagino que se verá una increíble vista guau aproximadamente son como tres pisos que tienes que subir con todas esas escaleras pero yo te quiero contar que vale la pena por completo es un lugar hermoso y con una vista espectacular de todo lo que es el centro de la ciudad de panamá pero ahora la nueva panamá y tú sabes lo más interesante de todo este recorrido es que todos estos lugares que te acabo de mencionar por ejemplo el convento que te mostré al principio y justamente las ruinas de esta catedral son usadas para eventos son usadas para matrimonios y hasta para conciertos tú te imaginas acá que tú hagas una fiesta lo lindo que se debe ver con el significado histórico que le pudieras dar a ese evento tan especial guau ya yo quiero venir un concierto de estos justamente aquí una de las cosas que más me ha gustado de subir hasta el tope del campanario de esta iglesia es poder ver la vista que no solamente te permite ver hacia la nueva ciudad de panamá sino que puedes ver perfectamente el corredor sur y el montón de barcos que se encuentran esperando cruzar el canal me están comentando que pasan diariamente aproximadamente de 35 a 40 barcos todos los que tú estás viendo allí están tranquilitos esperando a la autorización que les den para poder cruzar hacia el mar caribe ya eran horas del mediodía y como te podrás imaginar llegó la hora del almuerzo mis ganas de conocer la gastronomía panameña estaban al máximo así que le pedí a nuestro guía que me llevara al lugar más típico que conociera mis deseos se hicieron órdenes y fue así como me llevaron al mercado de mariscos este lugar que está bien cerca del casco viejo está situado justo a la orilla del mar y en él puedes encontrar decenas de restaurantes que ofrecen lo mejor de la comida local el gran atractivo es que todos los días los pescadores llegan aquí con lo que han cosechado en el mar y de inmediatamente se lo venden directo a los chef así que lo que comes aquí está fresquecito en ese momento me provocó pedir una cazuela de mariscos con arroz y ensalada que estaba deliciosa ya con las energías recargadas nuestro siguiente punto en la agenda del día era conocer el lugar más famoso de toda la nación tenemos muy pocas horas de haber llegado acá a este país y ya estoy muy emocionado porque como te das cuenta nos encontramos acá en el centro de visitantes de las exclusas de miraflores del canal de panamá yo estoy muy emocionado porque es la primera vez acá en este país y esto llegó con todo acompáñame el complejo de visitantes de las exclusas de miraflores del canal de panamá es un recorrido maravilloso para entrar los extranjeros pagan 10 dólares y los nacionales 3 actualmente en la era de la nueva normalidad luego que compres tu entrada tienes que hacer una reservación para que obtengas tu hora de llegada pues está limitada la capacidad de personas que pueden entrar al mismo tiempo el recorrido cuenta la historia de la creación del canal desde que los conquistadores descubrieron que justo en este lugar es el punto más estrecho desde donde se encuentran los océanos atlántico y pacífico en todo el continente americano a medida que va subiendo hay exhibiciones que muestran las herramientas que usaron para abrir la tierra y los guías que te encuentras en el recorrido te explican cómo funciona el sistema que permiten que los barcos pasen de un lado hacia el otro el complejo de visitantes tiene tres pisos y en cada nivel tienes diferentes exhibiciones para que aprendas cómo funciona que todo el mecanismo de esta maravilla de la arquitectura hace posible la conexión más increíble del comercio mundial de verdad que no te puedo ocultar la emoción que siento en este momento al llegar al cuarto piso de este museo acá en las exclusas de miraflores porque guau darse cuenta la ingeniería darse cuenta el ingenio que el ser humano construyó para construir estas exclusas es impresionante y sobre todo poder darse cuenta del fenómeno ok esto que se encuentra allá al fondo es el lago miraflores más allá del lago miraflores está el lago gatún y cuando comienzan los barcos a cruzar las exclusas podemos ver el fenómeno maravilloso de cómo se sube o se baja fíjate como está completamente llena hay como dos portones y está allá el otro barco que está cruzando hacia el océano pacífico se ve claramente la diferencia de nivel entre los dos océanos entre los dos niveles entre el lago miraflores entre el lago gatún y ya está ese barco que está viendo ahí a punto de cruzar al océano pacífico de hecho mientras estábamos esperando para hacer esta grabación este barco ha cruzado sumamente rápido podemos ver que ya le están abriendo las compuertas va a cruzar para poderle dar paso a otro barco que ya veo que está aquí en camino definitivamente es un lugar que tienes que venir a conocer si te encantan las obras de ingeniería si te encanta impresionarte por lo que el ser humano puede lograr tan solo con todo lo que se proponga lograr en su mente es un movimiento casi que imperceptible pero fíjate tú como ya el barco se le han abierto las compuertas para poder cruzar hacia el océano pacífico eso que ya tú estás viendo allá es el nivel del mar del otro lado del lado del pacífico y fíjate tú como el barco en tan solo cuestión de minutos toda esta agua ha bajado y cuando el barco pase sencillamente las compuertas que están justamente aquí detrás de mí se volverán a cerrar el nivel del agua volverá a subir y le dará paso a un barco que ya viene en tránsito desde el mar caribe hacia el océano pacífico aquí con mucha paciencia vemos que ya está finalmente llegando este barco a esta cámara de las esclusas de miraflores y me impresiona la coordinación que existen entre las locomotoras para lograr el equilibrio del barco dentro de el canal dentro de las esclusas dentro de la cámara porque el barco como te podrás imaginar no puede chocar con la pared de la derecha ni con la pared de la izquierda entonces como que jala un trencito por aquí a la otra locomotor cita por allí hasta lograr que el barco esté perfectamente alineado con el centro y ya se va a detener justamente frente a estas primeras esclusas que le van a dar paso al siguiente paso en el canal es un proceso que tienes que tenerle bastante paciencia porque como te podrás imaginar cruzar esto tiene que ser tratado con la mayor delicadeza del mundo mira aquí está el agua bien arriba baja 8 metros se comunica con la siguiente cámara trancan las compuertas bajan otros 8 metros y es donde finalmente el barco ya está en el nivel del océano pacífico para terminar cruzando el recorrido completo que son exactamente 80 kilómetros amigos sin duda alguna un momento que quedará registrado para la historia de este canal el momento en el que un barco está cruzando desde una cámara a otra acá en las exclusas de miraflores del canal de panamá una obra de arquitectura de la humanidad que sirve al planeta entero en un país que lo tiene todo aunque con la magia de la edición pasamos rapidito quiero contarte que estamos a 80 kilómetros de distancia desde donde nos encontramos hace apenas segundos atrás y que quiero contarte que estamos del otro lado del país eso que se encuentra atrás de nosotros son las nuevas exclusas del canal de panamá que se inauguraron en el año de 2016 estamos en las exclusas de agua clara y cuáles son las diferencias entre las exclusas que se inauguraron a principios del año pasado y esta que se encuentra a nuestras espaldas bueno esencialmente fueron construidas para recibir barcos gigantescos como justamente es uno de los que está pasando detrás de nosotros fíjate las exclusas originales tienen aproximadamente mil pies de longitud las nuevas tienen 1400 pies y las originales tienen como aproximadamente 100 pies de ancho estas tienen 180 pies de ancho aproximadamente para albergar este tipo de barcos que se llaman neo panamax son barcos cargueros son barcos que pueden cargar mucho 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 peso y longitud y la gran diferencia entre unas exclusas y otras es que aquellas se abrían como con puertas que se abrían y cerraban estas no estas son automáticas que como ya lo estás viendo tienen un sistema como de rodaje y adicionalmente a diferencia de las exclusas que se encuentran del otro lado del país del lado del pacífico pues en este lugar están los tres niveles para poner la diferencia entre el lago gatún que es lo que se encuentra ahí frente a nosotros y el océano atlántico que es eso que se ve allá al fondo donde se ve ese nuevo puente que está hermoso por cierto recién inaugurado mira en el breve tiempo que hemos estado acá que aproximadamente han sido como 15 minutos ya se puede ver como este barco gigantesco está bajando de nivel fíjate como pudimos ver perfectamente que las compuertas estaban cerrando y mira ahí está se ve perfectamente como desciende el barco sin embargo aún le quedan tres cámaras por cruzar fíjate ahí está a punto de descender va a la siguiente que se encuentra allá y después queda una tercera que no sé si puedes ver se encuentra ya justamente más pegada del lado del atlántico el proceso para cruzar todo el canal desde el océano atlántico hasta allá hasta el lago gatún fíjate te dando cuenta el barco ya se está comenzando a preparar para cruzar a la siguiente cámara está ahí ya echando humito el remolcador está calentando motores mientras tanto mira el siguiente barco que se está preparando ya para cruzar la cantidad de contenedores que tiene parece un edificio gigantesco un edificio flotante simplemente para que tengas idea de la magnitud de barcos que puedan pasar de un lado a otro por estas nuevas exclusas es una locura aprovechando que ya estábamos en la otra costa del país del lado del mar caribe muy cerca de las exclusas de agua clara se encuentra el castillo de san lorenzo una fortaleza que data del año 1595 y se encuentra justo frente a la desembocadura del río chagres cuenta la historia que ésta es una de las edificaciones que más recibió ataques en toda la historia de américa puesto que era la puerta de entrada hacia el territorio que hoy en día es panamá el fuerte fue destruido en múltiples oportunidades y también fue construido de nuevo su estratégica ubicación fue determinante para proteger al país de todos los piratas y bucaneros cuyo único fin era venir a estas tierras a robar hoy en día las ruinas del castillo san lorenzo pueden ser visitadas por todos y es un increíble lugar para que aprendas mucho más sobre la historia del país y por supuesto te vengas a deleitar de las maravillas naturales que lo rodean al salir del castillo cruzamos el puente atlántico uno de los más nuevos del país que cruza el canal de panamá y desde arriba pudimos tener una increíble vista a la derecha se aprecian las exclusas de gatún inauguradas en 1914 y a la izquierda las exclusas ampliadas de agua clara que se abrieron en 2016 ver todo el complejo del lado atlántico del canal desde este punto es todo un espectáculo ya que estábamos de este lado del país me habían recomendado que tenía que ir a una población que guarda muchísima historia y cultura a una hora de la ciudad de colón en carretera se encuentra portobelo una de las poblaciones más importantes de américa durante la época virreinal porque aquí era el puerto de llegada desde españa de toda la mercancía que se importaba desde estas tierras justo aquí se encontraba la gran aduana de aquellos tiempos que hizo que esta población tuviera una gran importancia económica hoy en día en este lugar apenas habitan 5 mil personas y muchas cosas han cambiado desde aquel entonces pero de las tradiciones que aún se mantienen intactas es la de la cultura congo y ahí justo entre una de sus calles nos estaban esperando con una sorpresa qué sopa amigos estamos acá en la parte del recorrido que yo seguro te va a encantar porque estamos en la población de portobelo en la costa del caribe de este increíble país y yo no sé si tú pero yo tengo muchísima hambre es aproximadamente la una y media de la tarde y estoy muy emocionado porque nos van a enseñar a preparar comida típica costeña comida típica caribeña de panamá y eso va a suceder justo dentro de este hogar típico de este país a ver así que acompáñenme hola buenas tardes qué gusto conocerlas cómo es tu nombre ya ni xa ya ni xa vivian y yaman y y ustedes me van a enseñar a preparar comida así típica con ese vestuario oye pero espero que me han preparado un para mí también porque yo no sé si ustedes pero yo quiero vestirme como ustedes también algo parecido se podrá que quiero contarte algo huele rico huele rico a ver a ver a ver oye muchísimas gracias por darnos la bienvenida a tu cocina cuéntame qué estamos preparando allí bueno aquí estamos preparando arroz con coco con camaroncitos secos aquí estamos con el pulpo guisado con coco y estamos viendo pescado y tenemos los plátanos en tentación uy qué rico se ve eso aquí vamos a preparar una rica ensalada de repollo de tomar le preparé la chicha tradicional de como panela con limón panela con limón eso ya lo quiero probar porque suena todo delicioso divino mientras se terminaba de cocinar ese delicioso almuerzo janitza vivian y yaman y nos tenían preparados mucho más así que nos ofrecieron una muestra de los bailes y cantos de la cultura congo y Hola, 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 hola de la paz. Estoy con Yamani, ¿verdad? A la que yo le voy a preguntar acerca de su lindísimo vestuario que me llama muchísimo la atención. Lo primero es que ya me dijeron que esto se llama una pollera, ¿verdad? Y la pollera que tienes pertenece a la cultura Congo, ¿verdad? ¿Tú me puedes hablar un poquito más acerca de la cultura Congo? La pollera fue confesionada porque las amas, las españolas, le daban las ropas viejas a las esclavas y ellas fueron cortando pedacito por pedacito y así fueron confesionando su pollera Congo. También los collales, estos son artificiales pero se usan, algunos son de cuentarrema, que se buscan en los montes y esas cosas. Me encanta. Y mira, yo quiero que tú me cuentes el sentimiento que tú tienes de vestir esa ropa tan típica de tu país. ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento orgullosamente afrodescendiente. Es algo que llevo en la sangre, me gusta desde pequeña. Lo hago para que las demás personas vean cómo seguir formando nuestra cultura para que no se pierda. Pues me encanta, muy bien. Estoy viendo que tu vestuario es muy femenino, pero ¿hay un vestuario así como para los hombres? Claro, los hombres usan cualquier tipo de ropa que quieran al revés. O sea, para yo vísenme con la cultura Congo, entonces yo tengo que ponerme esta camisa al revés. ¿Ok? ¿Y qué más? Siempre deben de tener una parte de la familia desmembrada, un pie, una cabeza, algo aquí en su cintura, porque esa fue la familia desmembrada en España. Ok, 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 ok. Yo me muero de la emoción para que tú me enseñes a ver si también me he visto un poco más de la cultura Congo y parecerme un poco a ti. ¿Te parece? Bueno, yo creo que mis deseos se han hecho realidad porque me van a transformar en este momento como para tener el atuendo de la cultura Congo acá en Portobelo. A ver, ¿por dónde comenzamos? Por aquí, por el vestuario. Ok, por el vestuario. Ah, ah, la camisa al revés. Bueno, esto representa que los cóngoles hacían burlar a los españoles. Entonces ellos se guindaban muñecas, cualquier objeto. Ellos cargaban lo que ellos, los juguetes, todos los juguetes que ellos pudieran cargar. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Una silla? ¿Es como una silla? Una silla. Ok, una silla como de muñeca. El sombrero representa la forma del barco donde los trajeron. ¿Ves que tiene la forma de un barco? Sí, sí, sí. El sombrero que usan los congos. Ok, mira. Y ahora, por último, lo vamos a pintar. ¡Oh, guau! Ok, vamos a tirar a la pista. Amigos, en Venezuela, oye, eso me preocupó un poco. Recuérdense que estamos en Panamá. ¡Guau! ¡Rico! Me estoy viendo por primera vez en el espejo. Y mira, esta versión, Oscar, acá del Congo, me gusta. Mira, a ver qué tal, qué tal. ¡Eso! Todo esto que está pasando lo viste en vivo a través de mis historias de Instagram. Todo esto que ocurrió en el momento lo publiqué a través de arroba Oscar Alejandro. Así que si no me sigues por allá, deberías hacerlo ya mismo para que te enteres exactamente de dónde estoy en cada momento. Así que bueno, ¿tú estás preparado? El zapato. Tengo que quitarme los zapatos. Tengo que quitarme los zapatos. El Congo baila descalzo. Ok, el Congo baila descalzo. Perfecto. Ok. Así mismo. ¡Bien! 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 Dame la mano prima, la mano prima, porque la tengo enferma y después me la lástima. ¡Woo! ¡Vamos! A ver, a ver, ¿parezco alguien de la cultura Congo? ¡Eso es así! Mira, me gradué, me gradué, me gradué. ¡Me gradué, tienes cinco! ¡Woo! Bueno, yo creo que ha llegado el momento más importante y es el de probar esta deliciosa comida, aparte que en familia, porque estamos todos sentados aquí alrededor de la mesa. A ver, ¿por dónde crees tú que debemos comenzar? Por el pulpo. ¿Por el pulpo? Porque tú te vas a, con la salsita del pulpo, te va a remojar su rico arroz. Ok. Y va a concebir su sabor. Listo. Entonces, el pulpo lo mezclamos con el arroz de coco, con coco, y aparte tiene camarones, ¿verdad? Listo, viene. Uno, dos. Delicioso. Delicioso. Enriquísimo. Voy a exprimir este limón, que es color amarillo, primera vez que lo veo así. Se lo pongo encima del pescado. Me encanta cuando salen el pescado, completo. Viene. Uno, dos y tres. Delicioso. No se diga más, Luis nuestro camarógrafo tiene que comer también, así que yo te digo, buen provecho. Buen provecho. Ese día salía de Portobelo, como dicen por allí, con la barriga llena y el corazón contento de haber podido conocer desde sus orígenes a una de las tradiciones más autóctonas y ricas del país. Y con la emoción de saber que este recorrido por Panamá apenas estaba comenzando. En los próximos videos, aquí en Panamá, nos adentraremos hasta lo más profundo de la selva y llegaremos hasta donde vive una de las tribus indígenas con más historia del país. Caminaremos hasta el centro de la capital y conoceremos el barrio más popular del país. Visitaremos un supermercado para descubrir los productos típicos de esta nación y sobre todo saber cuánto cuestan las cosas. Y hasta investigaremos sobre un tema bastante interesante en las calles de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!